Muchas veces nos preguntamos, ¿puede existir la amistad entre un hombre y la mujer? Y ahí entramos que sí, que no. A mí me parece que esta pregunta uno podría respondérsela en estos términos. ¿Es cierto que podemos llegar a tener algún tipo de relación sin tener sexo? Sí, podemos. Bueno, de hecho, no podemos tener sexo y no lo tenemos, ¿verdad? Ni con nuestra hermana, ni con nuestra mamá. Bueno, no se tiene y bueno, sí, hay un trato, hay un trato que puede ser interesante. Pero en realidad no es un trato pleno, profundo de entendimiento. No, porque hay algo que presiona desde la naturaleza para que los hombres y las mujeres nos fecundemos. Entonces, quizás sea por eso que la mejor relación existe en términos sinceros, honestos, frecuentes, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esa es la relación sincera. O si son hombres con mujeres, bueno. La sincera, sincera es cuando hay sexo. Pero sexo sentido, deseado, ¿verdad? No es sexo así porque están casados y tienen que cumplir con... No, no, eso es despreciable. Pero sí, digo, cuando hay sexo, o sea, las conversaciones sinceras podrían darse con una mujer, un hombre con una mujer que tienen sexo, o un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Esas son, digamos, las posibilidades, los vínculos, los canales de comunicación donde podemos tener un mayor índice de honestidad y de sinceridad. Teniendo sexo, si es entre personas de dos sexos, o no teniéndolo, pero eso sí, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Eso vendría a ser los mejores canales de comunicación. Por supuesto que hay otros peores canales de comunicación, que es comunicación igual, ¿verdad? Como la que uno tiene con las personas que no tienen sexo. Pero es más normal que un muchacho se lleve mejor con un amigo que con la madre. No lo puede decir, bueno, está bien, no lo diga, no se haga problema. Lo digo yo y usted no diga nada. Bueno, pero en el fondo es así. Entonces, cuando uno hace evaluaciones, ¿se puede el hombre y la mujer ser amigos? No, no puede, no puede. Por supuesto, puede tener una relación, pueden hablar muchísimo, etcétera, etcétera. Pero la verdadera relación tiene que incluir, si son de distintos sexos, tiene que incluir la relación sexual, la desnudez, la penetración, la caricia íntima, el orgasmo compartido, bueno, todo eso que tiene, digamos, el punto necesario impuesto por la naturaleza, según mi lectura, por supuesto. Entonces, para dirimir el tema, como una hipótesis, yo diría que dejémonos de inventar cosas, de tratar de dar opiniones en base a lo que debería ser, según algún concepto teórico, no que nosotros podemos ser asexuados, por ejemplo. Es eso lo que pretende decir la gente, que sí, cómo no, se puede ser amigo. Bueno, sí, pero lo que pasa cuando una persona dice eso es que pretende anular la existencia de la sexualidad porque está arrasada por todos los prejuicios que la condenan, la niegan, y todos los líos que tenemos nosotros con la sexualidad, que son de tiempos inmemoriales, ¿verdad? Entonces, claro, cuando uno pretende solucionar un problema de prejuicio, de trauma, de ignorancia, de debilidad, de inhibición, de represión, todos esos efectos secundarios adversos que provoca la cultura en algo tan natural como es la sexualidad, fundamental, si tenemos en cuenta, como corresponde, que no hay nada más importante que conservar la especie. Es decir, todas las otras cosas que nosotros hacemos son absolutamente accesorias, secundarias, no tienen ninguna utilidad real. La única utilidad real es conservar a los seres vivos que ya están vivos y fecundar nuevos. No hay otra cosa. Por lo tanto, el amor, el erotismo para proteger a los que ya estamos y para gestar nuevos es esencial. Y eso sateliza todo en torno a la sexualidad. Cuando está inhibida, porque, por ejemplo, la prohibición del incesto, que es un invento cultural que no se sabe para qué está, pero debe ser bueno porque tan mal no nos va. Bueno, cuando existe eso, y bueno, tenemos que tener una relación precaria con nuestro progenitor. Y bueno, pero igual nos arreglamos. Más o menos nos podemos ayudar y podemos tener una buena convivencia, ¿verdad? Cohabitar, inclusive, bajo un mismo techo. Podemos ser socios. Podemos hacer una cantidad de cosas. No estoy diciendo que esto no sirve para nada. No, lo que estoy diciendo es que la amistad, esa asociación de gran intimidad entre dos personas, que se ayudan, yo diría, con cierto grado de pasión, de enamoramiento. ¿Por qué no? Porque, digo, dos enamorados son amigos químicamente puros. Porque tienen, digamos, la sexualidad que le da el contexto naturalizador a la relación entre estos dos seres humanos. Ahora, hombres con mujeres, si no hay sexo, y bueno, están en una situación precaria. Yo diría que podremos ser amigos en Facebook. Claro, porque, digo, la palabra se ha distorsionado desvalorizándole todo lo necesario para poder usarla. Pero, digo, los amigos de Facebook no tenemos sexo, pero tampoco somos amigos, ¿verdad? Entonces, estas consideraciones podrían ser un abordaje hipotético, pero que me parece que es de recibo, ¿no?